Muy buenas tardes, Rubén. Hola, ¿qué tal? El auténtico ministro de Consumo. Ahí está, ahí está. Él y yo, metafóricamente. Otro gallo cantaría. Rubén, ¿qué os parece esta medida, esta nueva ley de Garzón? Bueno, pues que aporta muy, muy poco, por no decir nada. Realmente, esta ley surge porque en la primera reunión que mantuvimos con el ministro al inicio de la legislatura le planteamos que para nosotros una de las cuatro grandes prioridades debía ser aprobar una ley de servicios de atención al cliente de la que le llegamos escuchando hablar gobierno tras gobierno desde hace ya muchísimo tiempo, pero ninguno la acababa de poner en marcha. Y bueno, pues nos dijo que sí, que lo asumía y que se pondrían a trabajar en ella. El problema es que lo que se aprueba en el Consejo de Ministros esta semana no se parece absolutamente en nada a lo que le habíamos venido proponiendo al equipo de Garzón en sucesivas reuniones a lo largo del último año y medio, en escritos con nuestras peticiones. Y lo que sale es algo muy raro, donde nos pretenden presentar como novedades, pues esa, por ejemplo, que planteábamos hoy en ABC, que no nos van a atender robots sino seres humanos, cuando eso ya lo dice la ley, desde que en el 2014 el gobierno de Rajoy hizo una actualización. Igual que nos pretenden vender la idea de la novedad de que nos tendrán que contestar algunas empresas en el plazo de un mes, que es una auténtica barbaridad, que se plantee que tarden un mes para resolvernos una reclamación sobre un corte de suministro o un siniestro que traslademos al seguro. Eso ya lo decía la ley desde el año 2009. Y así más cosas que ninguna, absolutamente ninguna de las que incorpora el texto, han salido del equipo de Garzón, sino que son una copia de algo que Ana Mato se dejó en un cajón al inicio de la legislatura primera de Rajoy y que el Ministerio de Consumo Actual ha rescatado, le ha quitado las telarañas y más o menos la ha dejado como estaba, incluso restándole algún avance que tenía previsto. Sin embargo, ¿incluye alguna novedad, no?, por lo que he podido leer. Sí, papel reciclado. Incluye un par de novedades que, como digo, ya aparecían en el texto del anteproyecto de ley que pretendió poner en marcha el gobierno de Rajoy y que luego se olvidaron de él, se arrepintieron. Y es que cuando una empresa nos reclame dinero, con que presentemos una reclamación ante la Administración diciendo que cuestionamos la deuda, no podrá seguir haciéndolo, no podrá seguir exigiéndonos ese dinero y que podremos pedirle al teleoperador que nos atienda, que nos pase con su inmediato superior si no estamos conformes con el trato que nos está dando. Pero eso ya digo que no se le ha ocurrido a este equipo, ya venía en ese anteproyecto, junto a algo que sí incorpora y que nos preocupa mucho, y es que si a mí por una supuesta deuda me van a cortar la luz, el teléfono, el agua o el gas, aunque yo acuda a la Administración, no me bloquearán el corte de suministro. Porque dice el texto de ese anteproyecto que bastará con que el servicio de atención al cliente de la empresa resuelva que yo no tengo razón, cosa bastante probable porque es lo que suele ocurrir, ya con eso me podrían cortar el suministro, lo que es bastante peligroso. No, absolutamente. En realidad están generando más desprotección, ¿no? Justamente. Bueno, realmente no están aportando más protección de la que había y generan desprotección. Hay una cuestión importante y es que lo que plantea este anteproyecto es derogar una parte de la Ley de Defensa de los Consumidores, que llevaba ya muchísimos años obligando a que absolutamente todas las empresas que vendan productos o oferten servicios tengan la obligación de tener un correo electrónico para la atención al cliente. Eso con esta norma ya dejaría de ser obligatorio, tengan la obligación de tener una dirección de correo postal para atendernos. Y también que buena parte de las empresas dejarían de tener la obligación de dar un teléfono de atención al consumidor. O sea, más que atención, supondría desatención la que fomentaría. Nosotros le habíamos planteado muchas propuestas al equipo del Ministerio de Consumo. Yo recuerdo que hace siete años tuve una cena con un publicista bastante conocido en Barcelona, en la que me preguntó cómo creíamos que podría definirse el servicio de atención al cliente perfecto. Y bueno, hicimos y trabajamos en una fórmula. No es exactamente la que le hemos planteado al Ministerio de Consumo, porque creíamos que era excesivo pretender que desde el Gobierno se aprobara una fórmula tan óptima de protección al cliente. Pero bueno, planteamos cosas como, por ejemplo, que si yo pongo una reclamación y no me contestan, no me contestan en el plazo que marque la ley, pues que al menos me indemnice. Y planteábamos una indemnización de 50 euros. Lo cierto es que la posibilidad de indemnizar se incorporó al texto del anteproyecto. Pero en la versión final se ha eliminado. Ya no existe esa posibilidad y nos extraña mucho que eso haya ocurrido. No sabemos quién le ha metido mano para estropear aún más el texto. Tú has salido con Rubén. Pues, hombre, yo soluciono con gente interesante, por supuesto. Por eso nunca ceno contigo. Venga por otra, venga por otra. Gracias, Rubén Sánchez. Muchísimas gracias. Me toco un abrazo.